Gracias por continuar con nosotros, siempre promesas de deuda, estamos aquí con la doctora Olga Utreras. Esta señora que tenemos el privilegio de trabajar juntos en la Florida Christian University tiene una historia en la educación. Como hispana, como mujer que realmente siente la lengua hispana en su corazón, tiene mucho a traernos, porque aparte de eso conoce todo el sistema de la educación. Olga, muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Es un privilegio. Bueno, realmente el privilegio es mío. Yo me siento muy agradecida de permitirme llegar a mi gente. Me siento tan identificada con nuestra gente hispana dentro de los Estados Unidos y fuera de él. Entonces, gracias a usted por la invitación. ¿Qué le decimos a nuestro pueblo con relación a la educación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con lo que dijo Obama recientemente la semana pasada con relación a la educación y a la motivación que le está dando? ¿Qué nos dice de eso? Bueno, el tema de educación es tan amplio. Sin embargo, a mí me encantaría mirarlo por lo menos con un doble enfoque. El de toda la gente hispana que esté estudiando en nuestras escuelas y universidades dentro de los Estados Unidos, pero con un carácter, si queremos, legal. No corresponde exactamente el término, pero son aquellas personas que sienten el derecho dentro de las normas para permanecer en las escuelas públicas. Perfecto. Y hablamos del resto de inmigrantes que por una u otra razón están al margen de todo el sistema educativo. Entonces, para el primer grupo... Vamos a hablar un poquito de ellos. Perfecto. Vamos a empezar por el segundo grupo. Si nosotros nos referimos a todas aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos y que no cuentan con aquel derecho, con aquel beneficio a la educación pública... ¿De cuál específicamente estamos hablando? Estamos hablando de personas profesionales que no pueden ejercer sus profesiones dentro, perdónenme la redundancia, no pueden ejercer sus programas, sus carreras dentro de los Estados Unidos... ¿Porque no lo han revalidado sus títulos, por ejemplo? Evidentemente. ¿O porque no tienen documentos? Perfecto. ¿O porque no tienen documentos? No tienen documentos, no cuentan su experiencia. ¿No habla inglés, tal vez? Posiblemente este es el punto más crítico. Nosotros tenemos que entender que uno de los problemas graves para insertarse en el sistema es el idioma. Entonces, tenemos un sistema de marginación, un sistema de marginación autoimpuesto por el hablante hispano que no consigue integrarse al medio por la falta del idioma. Entonces, esta es parte del grupo hispano al que yo me estoy refiriendo. Tenemos también como parte de este grupo los hijos de los hispanos que llegaron en este mismo orden. Muchos de ellos completaron sus estudios en los distintos países hispanos, pero también hay quienes llegaron acá y no pudieron completar. O sea, estamos hablando hasta ahora de tres grupos. El primero, que está inserido totalmente. ¿Insertado? Insertado. Olga es mi correctora de español. Para que ustedes sepan, es una de las personas que yo conozco que tiene el español más correcto de verdad. Entonces, primero, que no están insertados en el sistema, que están insertados en el sistema, que tienen documentos, que hablan inglés, que tienen condiciones económicas o que han ganado sus becas y que están en la UCF, en las diversas universidades estudiando. Este es el primer grupo. El segundo grupo es aquel que ha estudiado en su país de origen, en cualquier que sea, pero ha venido aquí y no ha tenido su título reconocido o su experiencia reconocida, sea porque no tiene sus documentos, sea porque no tiene el inglés o porque no tenga tal vez la condición económica. Y tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los hijos de esta persona que han venido aquí y no se han inserido, no se han insertado en el sistema, pero han hecho parte de sus estudios en sus países. Así es. Realmente lo que les falta es completar un programa. Pero las leyes de los Estados Unidos van a determinar una cierta normativa acertada en todo orden y que definitivamente todos quienes llegamos acá estamos en la obligación de acogernos a esas normas. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no lo consiguen hacer? Ellos necesitan una alternativa. Ellos necesitan una oportunidad porque en forma muy particular. Cuando ella dice ellos, se está refiriendo a usted. O sea, usted necesita una alternativa y nosotros vamos a hablar de ello. Usted tiene la oportunidad y vamos a hablar de ello. Así que quédese con nosotros. Continúe en esta conversación que es muy interesante y que nos va a llevar a un muy buen puerto. Mire, realmente las personas que precisan de una oportunidad están buscando, golpeando puertas para ver quién reconoce su capacitación, quién reconoce su historial educativo, quién reconoce el potencial que tiene. Porque nosotros no podemos descuidar que cada persona conlleva un enorme potencial. No hay duda. Que nosotros estamos obligados como educadores a captar el potencial de ellos para convertirles en personas que aportan en favor de la sociedad. Usted, no apenas como la coordenadora académica de la Florida Christian University, yo estoy haciendo preguntas aquí que usted puede interpretar que yo se las estoy haciendo porque no las sé. y no. En realidad, nosotros esto lo hemos hablado días, meses, años. Y lo que sí quiero es que extraer de la doctora Olga Utrera lo mejor que ya tiene de información para que usted tenga acceso a esta información. Entonces, lo que yo quiero saber es, como coordenadora del departamento hispano, como coordenadora académica de la universidad, siendo la persona responsable por toda esta gente de lengua hispana, ¿cuál es la alternativa que usted le dice a esta persona que no está viendo hoy? ¿Quién se atendría con nosotros? Nosotros como universidad realmente estamos dando una magnífica alternativa para todas aquellas personas que no completaron sus programas. Primero, somos una universidad alternativa, que es aún algo de mayor... Mire, ¿por qué somos una universidad alternativa? Porque quienes no completaron un programa pueden venir y completar con nosotros. No le estamos ofreciendo obsequiarle un título. No le estamos ofreciendo hacer algo ilegal. Le estamos ofreciendo la oportunidad de prepararse, de formarse. De aceptarle los créditos. Exacto. Porque mire, todo aquello que ellos aprendieron es un derecho y un beneficio de la persona. Pero nosotros podemos añadir un criterio más. El sistema metodológico de la Florida Christian University está fundamentado, está basado en lo que es el aprendizaje con un sistema metodológico andragógico. ¿En qué consiste este sistema metodológico? No me lo cuente ahora. No me lo cuente. No me lo cuente ahora. No me cuente ahora. No me cuente ahora. No me cuente ahora. ... yo